bueno ahí les traigo el que vieron en tiempo real el lenguado como con la forma que tiene uno lo tiene que traer con la punta de la caña hacia abajo en tiempo real mostrándoles realmente cómo era la técnica y el pique y acá el hombre va a hacer la devolución pero bueno como no vamos todavía qué increíble estaba filmando viste explicando la técnica y ahí el pique lo filme todo mira qué lindo lindo el lenguado ah no se cuenta el lenguado muy lindo eh muy gordito el lenguado muy lindo Bueno amigos, todo a la boca para mí solo. Vamos a ver si realmente no estoy solo y me acompaña algún lenguadito. Voy a pescar ahí sobre ese borde. Está como media chica la boca. Ahí debe tener 50 metros. Pero está todavía entrando agua en Mar de Plata. Perdón, pero tengo una congestión. Aire acondicionado me agarró, me mandó. Le decía, Mar de Plata era 10.30 a la máxima de 1.20. Y acá va a ser cerca de la Sonsons y Cuartos. Acá pone con este viento bastante fuerte. Y bueno, el lenguado se pesca con un movimiento de marea. En este caso esperándola bajando. Pero bueno, lo veo bastante lindo acá. Bueno, acá el primero. Tienen las técnicas para sacarlo. No es muy grande, pero lindo. Lenguado al fin. Bueno, para arrancar. Tengo el agua. Sí, con devolución. A veces se traga un poquito. Pero bueno. Por lo menos hay vida de lenguado acá en la boca. Vamos a seguir dándole esto. Voy a darle la devolución. Bueno, viene una torta hermosa. Bueno, viene una torta hermosa. ¿La vieron saltar ahí? La linda torta. Hay que traerlo como siempre vio con la ola. Vamos a tocar un poquito a la estrella. A ver si la ven. La la marcha la vola. Lavar algunas con la bola Lavar las Chickenidades. Mira que lindo lenguada Vamos, vamos, vamos Bueno, la muestra ya está Bueno, arrancamos Mira que linda torta Se mandó el caramelito Con el by night Espectacular, amigo Vamos, todavía Lindo lenguadito, eh Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Amigo Bueno Vamos a encarnar otro caramelito Bueno, miren lo que es Hasta ahora Dos caramelitos Dos lenguados Con el producto mágico Tiene que estar amarillito Tiene que estar amarillito Como ese El caramelito Ya tiene Tiene que quedar unas cuantas, güey Me doy unas cuantas vueltas para que no se rompa la cabeza, güey No sé de cuándo es este Lo agarré con medio mundo Tengo que ir a hacer una pesca con medio mundo hace rato Que no les comparto Ninguna pesca Hay muchos seguidores de esa pesca La verdad que es entretenida Me doy unas cuantas vueltas, un par de vueltas para acá también O matarlo tipo matambre Total El lenguado no le va a hacer asco, evidentemente Pero ya les digo, amigo Más que satisfecho Una momia parece No me gusta encarnar así, pero bueno Ya está Miren el brillo que tiene Los lenguados, agradecido Bueno También estoy muy contento de haberles mostrado en tiempo real Era una clase teórica de pesca lenguado Demostrándole el pique en el momento, increíble Bueno La tarde es bastante linda La una La una del mediodía Pero se viene allá Una tormenta Está pronosticado para las 3, 4 de la tarde Yo, la verdad Más que contento estoy Con esos lenguados que agarré Con uno me alcanzaba y me sobraba Pero bueno Vino otro Filmado en tiempo real Increíble La primera vez Que me pasa Porque estaba relatando La técnica de la pesca lenguado Y bueno La vieron ahí en tiempo real ¿Verdad? Un espectáculo Les voy a hacer el aguante Una horita más Más o menos Está a las 2, 2 y media Igual Si sale alguno Bienvenido sea Y si no Haré el cierre de la jornada Oye Esta empezando La chica La chica El aguante Si Se viene A ver ¿Safo? Largo Largo A ver Que mordio con la Capaz que mordió el fioquito No, el fioquito a ver me mostraste que tenes un pulpo llamador ahi has agarrado con esto? si yo tengo ahi uno de 4 anzuelos de este tipo ese que atacó, este no tiene 30 pero chiquito en el cuadro bueno pero si lo tiras por ahi te esta esperando nunca te ha pasado que vuelve a picar? nunca te paso que perdiste uno y vuelve a picar ahi? pero bueno para la foto aunque sea a veces el ecuado pica y lo perdemos ahi lo volves a tirar y que se quedan bueno ahi esta ya tengo la cena y la fuerza garantizada este caramelito lo voy a cambiar que ya no da para mas los otros 2 este es el tercero no queda ahi queda es que no hay mucha diferencia entre máxima y mínima hay pocos movimientos de agua hay pocos movimientos de agua viene otro viene otro Tiene saltando Viene haciendo patito Tiene saltando Esto es lo que tiene, que si se tragan, chiquita hay que sacrificarlo. Mira hasta donde se lo mandó, lamentablemente no, no voy a poder salvar. Se trago todo el... con la boca al estómago. El color del lomo es el cuadro. Se mimetiza con el fondo. Esto está más oscuro. Ellos se entierran con estas aletas laterales, se le ven los ojitos y cuando pasan... El cangrejito está acá, adentro. 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 Subtitulado por Jnkoil mucha alga se está juntando ahora en la mínima voy a hacer último tiro a ver, miren como esta ya está destruido, esta destrozado pero bueno, le voy a mostrar en tiempo real, no creo que se ve otro lenguado porque casi imposible a ver, vamos, vamos a hacer último tiro bien, tiempo real, a ver si el lenguadito ataca no, la verdad que me tengo que sentir más que satisfecho en la pesca después de tanto tiempo, bueno vamos a ver si pica, ya se está viendo la tormentita pronosticada muy lindo clima muy lindo clima ahí, dice que se engancha un poquito no, esto no es pique, porque si es pique es un lenguado de los gigantes no, esto se engancha ahí la tensión, ahí ven la punta de la caña vamos a salir, ahí salió a veces se engancha la plomada pero bueno uno va tirando y trayendo, tirando y trayendo y tenemos más posibilidades de enganchar con algo que se cruce en el camino de la pareja a ver que pasa está siendo como 24 grados, 25 buena temperatura para el mes de abril salga que linda que linda la salga ya está bueno amigos, final de la jornada acá hago el cierre vieron que linda pesca después de tanto tiempo que no venía que prácticamente si mal no recuerdo fue en diciembre que vine con Apo la última vez que salió uno solo, que saqué uno y después no vine ni enero, febrero, marzo no, no, no ahora en abril, no, no mucha gente, mucho pasto hubo complicado pero bueno me dio el gusto sacar esos lenguados que vieron en un par de videos que bueno, les compartí acá en mi canal un día realmente muy lindo algo de ventoso viento noroeste de muy buena temperatura realmente 25 grados para el mes de abril es buena temperatura ahora se viene una tormentita allá del oeste está pronosticada y bueno ya está podría quedarme un rato más pero pero no da ya está con eso el lenguado alcanza y sobra así que que bueno después le voy a comentar sobre el líquido mágico que ya le dije que es el baimei que realmente da resultado le da un brillo a la carnada y un aroma le tiene feromonas dice que se yo bueno pero creer o reventar picaron y eran unos caramelitos que ya tenían su tiempo no eran frescos lo vieron medio amarillento a mi me gustan bien frescos si pudiera haberlo pescado en el día mejor todavía porque el brillo le llama la atención al lenguado quería hacer un tiro me traje la Killer que es una línea que me prepara Eduardo de Buena Pesca Carnada que aprovecho a mandarle un abrazo un saludo a toda la familia de Buena Pesca encarnada con gusanitos pero no ya no tengo ganas me duele un poco la espalda estoy congestionado realmente y bueno hora de pegar la vuelta como digo a veces go home así que gente espero que hayan disfrutado de las imágenes la pesca en tiempo real del lenguado que nunca se me había dado con la cámara prendida justo estaba explicando un poco la técnica algunos tips y ahí picó y lo vieron así que más que contento ahora sí nada más y nos vemos en el próximo video y y Gracias por ver el video.